Muy bien, pues entonces comenzamos. Más o menos voy a estar una hora hablando, entonces quien tenga sueño le da tiempo a echarse una cabezada y quien no, pues bueno, puede escuchar. Este es el índice que vamos a seguir. Ya lo ven ahí en pantalla. Empezaremos a modo de presentación hablando del riesgo superficial y de su modernización desde un punto, desde un concepto amplio de la palabra modernización. Bueno, pasaremos ya, entraremos en harina a comentar, hay un acople, vamos a ver, a comentar ventajas e inconvenientes de estos procesos de cambio de sistema de riego y entraremos a analizar el ahorro de agua de estos procesos, la viabilidad económica, que sin duda les interesa especialmente. Comentaremos algunos aspectos legales. Como el título de la jornada se titula Otra modernización es posible, pues abordaremos un poco esa cuestión de que otra modernización es posible. Y bueno, algunas conclusiones y apuntes finales. Bueno, a modo de introducción, de una manera un tanto original, si yo les preguntara qué forma de abrocharse es mejor, el botón, la cremallera o el velcro, pues nos quedaríamos un poco desconcertados y diríamos, bueno, bueno, pues cada una tiene lo suyo, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo tengo aquí botones, cremallera, un velcro en el bolsito que he traído. Si uno de estos métodos fuera mejor que los demás, los demás no existirían. ¿Qué sucede? Que la cuestión es compleja, que no se puede decir absolutamente que un sistema es mejor que el otro. Y ahora les hago la misma pregunta. ¿Qué sistema de riego es mejor? ¿El riego superficial o por gravedad? ¿El riego por aspersión o el riego por goteo? Pues tenemos que admitir que la respuesta es similar. Cada cual tiene sus ventajas, cada cual tiene sus inconvenientes. Entonces, en según dónde y cuándo, pues a lo mejor uno tiene más sentido y según dónde y cuándo otro tiene más sentido. Absolutamente, por tanto, no podemos decir que un sistema sea mejor o peor. Podemos mirar algunos aspectos particulares y entonces a lo mejor sí podemos decir, por ejemplo, que en la parte económica relacionada con los costes de inversión y de operación, de mantenimiento, sería mejor, más barato, el riego superficial que ustedes conocen mejor que yo. Si hablamos del manejo, pues habrá que admitir que es más cómodo de manejar un riego por aspersión y un riego por goteo. Si hablamos de problemas técnicos, pues cada cual tiene los suyos, como vemos ahí en pantalla. Y si hablamos de eficiencia en parcela, pues sin duda el riego por goteo es más eficiente en parcela. Pero hablamos de eficiencia en parcela, donde el riego por gravedad sale perdiendo. Como ustedes saben, mejor que yo también. Pero si los retornos de riego, las escorrentías superficiales, incluso las percolaciones profundas, son reutilizadas aguas abajo de una parcela poco eficiente de riego superficial y consideramos globalmente una zona regable, entonces vemos que según los trabajos técnicos y científicos realizados en la zona regable de Bárdenas, la eficiencia de la zona de Bárdenas, donde predomina el riego superficial, es muy alta. Es del 87% que eso es difícilmente mejorable. Es decir, ustedes son muy eficientes a nivel de zona regable. No dejen que nadie les diga que no lo son. Porque lo son y los números es lo que dicen. Fíjense lo que dice este trabajo, que no es mío ni mucho menos. La intensa reutilización del agua que se hace en el sistema de Bárdenas, bueno, provoca, bueno, habla de esta eficiencia ya mayor y termina diciendo la eficiencia de riego y masas contaminantes exportados, fíjense que hablamos también de la contaminación por nitratos, que es algo que también enseguida se reprocha al riego superficial, se aproximaron a valores registrados en modernos regadíos presurizados. Todo esto a modo de introducción presentando el riego superficial. Si miramos todas las zonas regables del planeta, veremos que el riego superficial es abrumadoramente mayoritario. Pero bueno, esto tampoco nos dice mucho, porque aquí estamos metiendo todo el regadío del sudeste asiático, ¿verdad? Pakistán, India, China, Bangladesh, donde hay inmensas extensiones de riego superficial de arroz, ¿verdad? De hecho, a ustedes les han mandado una carta donde se dice... Ahí está subrayado. Somos... Uy, perdona. Uy, qué... Uy, un spoiler. Ahora. Somos de los pocos que quedamos sin modernizar en España. Esto se lo han dicho a ustedes por escrito, con fecha reciente. En la cuenca del Ebro el riego superficial es mayoritario. Con estos porcentajes en Aragón, Navarra y Cataluña, en torno al 45-47%. Todo esto, toda esta gran superficie que continúa en riego por gravedad, tiene también la oportunidad de modernizarse. Y no lo está haciendo. De hecho, existen dificultades para conseguir que comunidades de arregantes cambien su sistema de riego. ¿Por qué? Pues por lo que ustedes ya saben, porque al final las cuentas no se ven claras. Las cuentas no se ven claras. ¿El riego por aspersión es mejor para algunas cosas? Sí, ahora lo veremos. Pero es que hay que tener la visión de conjunto. Y hay que mirar el precio de las cosas. En zonas, vamos a poner comillas, desarrolladas, con condiciones agroclimáticas similares a las nuestras, vemos lo mismo. Vemos California, Australia, Italia, donde el riego por gravedad no es eso que a veces se nos transmite de que es algo en extinción, en vías de extinción, algo a erradicar, algo del pasado, algo obsoleto. No lo es ni lo será, porque con todas sus desventajas es bueno, bonito y barato. Y eso es difícil de superar. ¿Se puede modernizar? Claro que sí. El término modernización, la verdad es que está muy bien cogido para referirse a un cambio de sistema de riego superficial con un sistema de riego presurizado. Ya sea expersión, ya sea goteo. Pero modernizar algo es mucho más que eso. Dentro del riego superficial, sin cambiar de sistema, podemos hacer muchas cosas. Intermeabilizar acequias, entubar acequias, diseños óptimos de parcela en sus dimensiones, optimización de los tiempos de riego y de los caudales de riego. Podemos aumentarlos, podemos recrecer acequias. Algunas cosas de estas ya las hacen ustedes, otras a lo mejor no son aplicables a su zona. Estoy hablando un poco académicamente. Automatizar con puertas, grandes y pequeñas, también las tajaderas a pie de parcela. Variaciones con el caudal de riego, regar en caudales menguantes, a lo mejor regar fuerte al principio. Tal vez ustedes hagan estas prácticas y después más despacio para evitar demasiada escorrentía. Los riegos a pulsos más experimentales. Por cierto, no sé si me puedo olvidar. No. Es que... Es que... Sí. Espero que no les importe. No me he acordado. Hola, este soy yo. Pero yo estoy más cómodo y creo que la comunicación fluye mejor así. Vale. Ahora he mirado, yo he visto todas las mascarillas y digo, anda, si yo también llevo una. Reutilizar los retornos de riego. Aquí no les vamos a enseñar nada a nadie, a ustedes. Aplicar riego deficitario en según qué cultivos y condiciones. Las nivelaciones del terreno también saben un poquito de esto, ¿verdad? Con pendientes, sin pendiente, con una pendiente, con dos pendientes. Con pendientes variables. Hay mucho que hacer ahí para mejorar la uniformidad de la distribución del agua a nivel de parcela. O también la mejora de la gestión de los canales principales, los que les abastecen a ustedes, que no son competencias suyas, sino de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Vamos a ilustrar alguna de estas ideas. Enseguida vamos a entrar ya en harina. Pero son actuaciones no tan caras como un cambio de sistema de riego que pueden satisfacer los mismos objetivos. Mejorar el sistema de riego, hacerlo más cómodo, hacerlo incluso ahorrar agua de verdad, con actuaciones relativamente modestas y baratas. Recrecimientos de acequias, por ejemplo, aumentar la capacidad de transporte para poder redar mejor. Mejor jugar con las pendientes. Esto es una parcela cuadrada. La escala vertical está muy distorsionada. A simple vista veríamos que es plana, ¿verdad? Pero estamos distorsionando. Estos son milímetros. Hay cuatro centímetros desde esta esquina hasta esta esquina de cota. Hoy en día, con las modernas técnicas de topografía y con las simulaciones por ordenador, podemos decidir qué forma darle a este campo para que la uniformidad de distribución del agua de riego sea del 100%. Fíjense lo que estoy diciendo. 100% teórico. Luego, en la práctica, esto no será tan así. Pero, a ver cómo ejecuto el vídeo. No seré capaz de hacerlo. Un momentito. Un momentito. A ver si la liamos. Ahí lo tienen. Bueno, es una ilustración. Lo verde es el campo, lo azul de arriba es el agua regando y el azul clarito de abajo es el perfil de infiltración, la dosis de riego aplicada en cada punto. Gracias a estas técnicas podemos conseguir que, después del riego, una vez finalizado, de esta manera, el final se entiende que está cerrado, estas dos superficies sean paralelas. Es decir, todos y cada uno de los puntos de la parcela han infiltrado la misma cantidad de agua. Es decir, insuperable, en riego superficial. ¿Esto se puede alcanzar? Bueno, pues tan así no, pero nos podemos acercar mucho a eso simplemente nivelando con un poco de acierto con simulaciones por ordenador. En Pina de Ebro, la empresa RiegoSalt, de Ontinar de Sal, ya tiene instalado desde hace un tiempo tajaderas automáticas que se abren y cierran desde casa. Cuando se habla de la comodidad del sistema de riego, pues bueno, el riego superficial también puede ser muy cómodo. Aquí tenemos una imagen. Las acequias continúan, siguen como están, nadie las toca, simplemente regamos de esta manera y desde el ordenador o desde el teléfono móvil se pueden controlar estas puertas, se pueden abrir y cerrar. También se puede controlar, muchos de ustedes sabrán ya estas cosas, pero bueno. Se puede controlar cuando el agua, saber en el teléfono móvil cuando el agua llega al final del campo o al punto que ustedes consideren para poder cerrar, ir a cerrar o cerrar desde el móvil su sistema de riego. ¿Todo esto vale dinero? Sí, pero mucho menos que otras cosas que se pueden proponer. En el tema de los canales principales no es competencia suya, pero bueno, pues, si alguien tiene aquí dinero, a lo mejor es la Confederación Hidrográfica del Ebro que puede modernizar también su sistema de distribución de agua pasando del control manual de compuertas que actualmente está como configuración configuración de control a controles automáticos con puertas de control aguas arriba, aguas abajo, con puertas automatizadas. Hay muchos avances, muchas mejoras en este campo. Hay muchos ejemplos sobre todo en la Confederación Hidrográfica del Duero que según qué cosas son punteras y son un ejemplo a seguir. y los ahorros de agua que se consiguen son superiores al 10%. No me refiero a los operarios que sé que aquí hay alguno que lo hacen estupendamente. Ojo, no confundamos los términos. Se puede reducir las pérdidas en las acequias mediante muchas técnicas que también conocerán, cierre de grietas o hormigón proyectado o también mediante materiales geosintéticos y esto no solo reduce pérdidas sino que puede incluso aumentar la capacidad de transporte de las conducciones al reducir la fricción, el coeficiente de Manning para quien sepa algo de hidráulica si se reduce pasa más agua por la misma sección y es otra mejora fácilmente implementable. Ponemos también y me gusta conectar con el mundo real, ¿verdad? Que no piensen que esto son cosas demasiado experimentales. Tenemos ahí canales muy bien impermeabilizados. Ahora sí, vamos ya un poquito a entrar a las ventajas e inconvenientes de este cambio de sistema de riego que a ustedes les preocupa. Empezamos hablando de ventajas e inconvenientes de este proceso de sustitución del riego superficial por riego presurizado entiendo que principalmente por aspersión en esta zona. ¿Ventajas de este proceso las tiene? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, a nivel de parcela una mayor eficiencia. En general, vamos a hablar un poco en general, vamos a generalizar. Mayor producción en la medida de que este sistema puede permitir un cambio hacia patrones de cultivos que pueden propiciar una mayor producción. También se posibilita el telecontrol con válvulas telecontroladas manejadas individualmente o desde una estación central colectivamente. Inconvenientes, pues, ¿qué les voy a contar? Los costes, principalmente los costes, tanto de inversión como de mantenimiento y reparación. Y como desventaja, y esto luego lo aclararé bien, como desventaja el mayor consumo de agua que paradójicamente viene asociado a estos procesos de cambio de sistema. Y ahora enseguida hablaremos de esto porque yo sé que llama la atención decir, ah, pero no ahorra alguna modernización. Pues vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Otra ventaja, yo me atrevo a ponerla como duda, es la contaminación difusa por nitratos. Sí que es verdad que no me hubiera importado ponerla como ventaja, sí que es verdad que se constata un ahorro en contaminación difusa, pero también es verdad que al cambiar en el, al haber cambios en el patrón de cultivo hay más fertilización y que a lo mejor los retornos, a lo mejor los retornos en masa tienen menos contaminantes, pero en concentración tienen más y eso puede ser un problema también de tipo ambiental. Y también son controversias, oye, cada cual da su opinión, pues yo aquí doy la mía. También me atrevo a bajar a la categoría de duda la calidad de vida que también se argumenta en el riego para pensiones. Es verdad, ¿puede regar ustedes de casa? Claro que sí. ¿Puede hacer determinadas virguerías? Claro que sí, pero con deudas en el banco. Cada cual que defina calidad de vida como quiera. vamos a hablar de este ahorro de agua. Cuando modernizamos, yo intento no usar esa palabra, porque, aunque la diré muchas veces, cuando cambiamos el sistema de riego hay que aumentar la producción sí o sí, no es una opción, porque es un intento de que las cuentas te salgan. Tienes que sacar más dinero de tu tierra, de tu producción y para eso tienes que aumentar la producción, bien con cultivos más productivos, pero que también necesitan más agua, bien con dobles cosechas en algún caso. Así que lo que vamos a encontrar son nuevos patrones de cultivo más exigentes hídricamente. También sucede frecuentemente un aumento del área efectivamente regala, porque tierras con derecho de riego, pero en situación de abandono por alguna razón o con riegos muy precarios, con poco interés por parte de quien la lleva de regar, pues ya no tienen ahora esa opción, ahora hay que amortizar esas tierras sí o sí. Entonces ahí encontramos otro factor que aumenta los consumos de agua. Un riego por aspersión o por goteo nos va a permitir también riegos más frecuentes o abundantes, diarios, tal vez, si lo queremos, cada dos días, si nos apetece. Eso, por un lado, puede ser ventajoso para decir, bueno, pues sacaré más producción si puedo regar, darle a la planta, no hacerle sufrir estrés hídrico, es verdad, pero como estamos hablando de ahorro de agua, pues aquí lo que tenemos que decir es que eso aumenta el consumo de agua. Y finalmente en el riego por aspersión reducimos los retornos de riego, bien, está bien a nivel de parcela, pero por otro lado aumentamos, bueno, aumentamos, creamos un nuevo concepto de pérdidas que son las pérdidas por arrastre y evaporación que son especialmente importantes en zonas ventosas, ¿verdad? Como podría ser esta. Que podrían, según los trabajos publicados, podrían estar incluso por encima del 10% del agua en según qué circunstancias estas pérdidas. Entonces, a nivel de parcela o si quieren de una comunidad de regantes cuyos retornos pues escapan o de la parcela o de la comunidad de regantes, pues algunas, vamos a encontrar algunos efectos que ahorran agua y otros que gastan más agua. Por ejemplo, ahorra agua el hecho de que va a disminuir la escorrentidad superficial si ponemos aspersión en lugar de gravedad. Esos retornos que ustedes conocen también disminuirá la percolación profunda, la infiltración más allá del alcance efectivo de las raíces de los cultivos e incluso pérdidas en el transporte se pueden ahorrar, ¿verdad? Al sustituir acequias por tuberías. Pero por otro lado va a haber un cambio en los patrones de cultivo, un cambio importante que enseguida vamos a estudiar y eso va en contra del ahorro de agua, eso gasta más agua y como hemos dicho esas pérdidas por evaporación y arrastre son un concepto de gastar más agua. Entonces, en su caso, en la propuesta que ustedes, que la comunidad número 5 de regantes de momento ha aprobado, ¿se ahorra agua o no se ahorra agua? Pues si nos fijamos en la información oficial, lo poco que he podido conseguir, me sorprende mucho no haber podido conseguir el anteproyecto que ustedes han aprobado porque si ustedes han aprobado un documento, ustedes tienen acceso a ese documento, han de tenerlo. Bueno, de hecho, lo tenían que tener antes de votarlo y parece que ese documento no está. Si alguien lo tiene, yo le pido, por favor, que me lo facilite. Yo no tengo la aprobada. Sí, y dice que se ha aprobado, sí. Ah, pero no hay forma, sí, sí. Bueno, no quiero entrar en estas discusiones. No hay forma de que nos entreguen en este anteproyecto ni el proyecto. Vale, vale, yo... Lo hemos pedido por escrito, lo que decía, todos los garantes, luego los pedidos también. Vale, a mí me encantaría mirar... A día de hoy, no, no, Bueno, lo que han aprobado, yo lo siento, igual me equivoco en algo, porque yo vengo de fuera y ustedes sabrán, yo lo que tengo entendido es que acogiéndose a unas subvenciones tienen acordado un cambio de sistema de riego en la zona que ustedes llaman 1. Si me equivoco en algo, ya me corregirás. que los dos meses del día de la comunidad de la Aces, ahí se me faltó la lucha que hay que leerse dos, diez veces para saber lo que están proponiendo ya. Bien, bien, yo si no les importa voy a continuar y estas discusiones se las dejo para ustedes y yo sigo con lo mío. Lo que yo he podido conseguir es el estudio de impacto, un documento llamado estudio de impacto ambiental donde se explica el ahorro de agua, la justificación del ahorro de agua que es necesaria para conseguir esa subvención. Es decir, la subvención del gobierno de Aragón también viene dinero por otro lado, si no me equivoco, ya no lo sé, pero al menos una parte viene del gobierno de Aragón y pone como requisito lo que se denomina un ahorro potencial de agua. Es un concepto un poco difuso pero la justificación que yo encuentro es que actualmente 802 hectáreas de riego superficial tienen este consumo y para compararlo se toman 36 hectáreas de riego que por alguna razón ya está presurizada porque sus propietarios o arrendatarios o lo que sea pues han decidido por su cuenta presurizar y entonces esas hectáreas que son 36 parece que tienen este consumo con lo cual si comparamos estas dos cifras se dice que el ahorro es del 20% del agua. Esto es la justificación que yo he encontrado luego discutimos si quieren ustedes. Yo considero que este cálculo no es correcto por dos razones. La primera porque 36 hectáreas no son una muestra muy pequeña para representar nada. Las circunstancias particulares de estas hectáreas pues habría que estudiarlas y es que estas 36 hectáreas mayoritariamente siguen regando cereales es decir no se han sometido a un cambio en el patrón de cultivos que es lo que se va a observar en un proceso de modernización. Luego con todos mis respetos considero que este cálculo que esta justificación no es correcta. Y entonces me atrevo a poner en duda que se pueda tener acceso a esta subvención. ¿Y cuáles serían las cuentas correctas? Pues qué curioso que este mismo documento nos da la respuesta porque para diseñar las tuberías los diámetros no se toman esos consumos del riego por aspersión que sería lo suyo. Ah pues la aspersión consume un 20% menos pues en base a estos consumos hagamos las tuberías pero entonces lo que se hace es lo que habría que haber hecho también para hablar del consumo de agua es tomar el patrón de cultivos actual que parece ser que es este cereal hierba lo que ustedes conocen mejor que yo con maíz y alfalfa con presencia pero minoritaria y compararlo con quién pues es una buena idea la comparación con la zona de Bardenas 2 que lleva décadas en aspersión según este documento y entonces se estudia de su patrón de cultivos donde el alfalfa y el maíz adoptan la importancia propia de estos sistemas que requieren una mayor productividad para bueno pues para abordar estas inversiones y estos costes de mantenimiento también las hortícolas aumentan notablemente y entonces ahora miremos en base a estos patrones de cultivo cuáles serían los los consumos de agua ponderados ponderados a estos porcentajes y estaríamos hablando en necesidades hídricas netas de 4.500 casi 4.600 pasando a casi 7.000 es decir un aumento en el consumo de agua del 50 en las necesidades hídricas netas del 51% y como digo este es el criterio de diseño de las tuberías es decir en esta modernización no habría un ahorro de agua si que es verdad que el riego más eficiente a ver como decimos esto estas necesidades hídricas todavía hay que aplicarles la eficiencia del sistema de riego que aquí sería peor que aquí pero aún así las cuentas no saldrían y lo que podemos hacer es ver a los que ya han hecho esto por ejemplo el sistema regable vecino y amigo de riegos del altaragón donde en un macro estudio del año 2010 se compararon a este lado las hectáreas sin modernizar y a aquel lado las hectáreas con modernizar el tono más oscuro representa lo que se llama el consumo de agua se distingue entre consumo o uso consultivo lo que va a evapotranspirar el cultivo lo que realmente nos interesa que nuestros cultivos beban agua y la evaporen de los retornos básicamente principalmente entonces se compara la zona no modernizada con la modernizada en un estudio sobre 122.000 hectáreas y se concluye que el aumento en el uso consultivo en el consumo de agua es del 42% no es un estudio no es una proyección no es teoría esto es sobre datos reales de consumo incluso aumenta aunque poquito toda la detracción de agua bruta digamos es decir no se en estos procesos en la cuenca hidrográfica del Ebro y en muchos otros territorios no se observa un ahorro de agua sino más bien lo contrario eso hablando a nivel de parcela pero es que si nos vamos a nivel de zona regable entonces estos retornos que antes los considerábamos una pérdida ya no lo son porque si son reutilizados aguas abajo por otra comunidad pues entonces esto no es una pérdida desde este sistema de control desde este desde esta perspectiva entonces a nivel de zona regable donde vamos a ver esa reutilización de los retornos de riego un proceso de cambio de sistema de riego solamente puede llevar aparejado un aumento en el consumo de agua porque no hay ningún factor de ahorro todos los factores son de mayor gasto que son el aumento de la evapotranspiración de los cultivos asociado al cambio que hemos comentado y también los aumentos que ya he comentado de superficie regada los retornos fíjense en lo que va a suceder a continuación si modernizamos esta zona imagínense que estos son ustedes y modernizan estos retornos se ven menguados drásticamente ¿qué va a hacer esta comunidad de regantes? extraer más agua por otras vías ¿vale? extraer más agua no creo que renuncie a regar sino que va a extraer más agua por otras vías luego finalmente los consumos aumentan son necesarias nuevas detracciones del canal son necesarias nuevas aportaciones nuevas detracciones en cabecera del sistema porque si todos hacemos lo mismo pues cada uno le quita el retorno al vecino y al final todos cogen agua pues de la cabecera ¿verdad? esto es lo que se denomina efecto rebote de las modernizaciones una cuestión ampliamente estudiada en el ámbito científico y técnico que no está sujeta a discusión por lo evidente que es y que incluso las Naciones Unidas a través de la FAO Food and Agriculture Organization la Organización de Alimentación y Agricultura zanujó la cuestión a través de un informe que dice ahorra ahorra agua la tecnología de riego refiriéndose básicamente a estos procesos estudió el planeta entero aquí tenemos los países más relevantes pero estudió las modernizaciones de riego en toda la tierra y entre sus conclusiones podemos leer a escala de cuenca o de zona regales se podría añadir el consumo total de agua tiende a incrementarse significativamente yo hablando claro pues si hay que gastar más agua pues se gasta más aquí estamos por un tema económico y eso merece todo el respeto no estamos por una sensibilidad ambiental aquí la verdad cada cual tendrá la suya pero no estamos por eso estamos aquí por una cuestión económica pero es que este aumento en el consumo de agua tiene una repercusión económica que les puede perjudicar imaginemos que toda la zona regable de Bárdenas cambia de sistema de riego moderniza entonces toda la zona regable tiene que pagar más inversiones y préstamos toda la zona regable tiene que aumentar la productividad en toda la zona regable se introducen nuevos patrones de cultivo más exigentes hídricamente es un efecto dominó luego hace falta más necesidades de agua en cabecera en su caso en el embalse de Yesa que me temo que el recrecimiento no podría absorber este aumento de demanda me temo que no fíjense que el cambio climático que ya está aquí que hasta hace poco todavía había quien lo dudaba va a poner menos agua en el embalse de Yesa recrecido o no menos agua menos aportaciones del río Aragón en la cola del embalse que la confederación ya está estimando en un 20% menos de agua de entrada en el embalse al medio plazo que la oficina española del cambio climático eleva al 26% al medio plazo y que estudios científicos al largo plazo elevan casi hasta el 40% esto no solo es que vaya a llover menos que es la principal razón sino que al hacer más calor el cambio climático la cuenca hidrográfica del río Aragón va a evapotranspirar más agua además hay un cambio en los usos del suelo que estas cuencas se matorralizan se crece vegetación arbustiva y eso nuevamente retira agua de la cuenca y nos encontramos en estos escenarios nada halagüeños poco propicios a un aumento de las necesidades de agua de la zona regable y ya no voy a mencionar porque en realidad yo desconozco bastante su zona regable sus planes de nuevas transformaciones de secano a regadío porque eso son nuevas demandas netas de agua que alguien tendría que hacer unas sumas y unas restas para ver si esto cuadra en el medio plazo porque llámenme a gorero pero si un escenario futuro tiene más demanda que aportaciones pues estamos hablando de restricciones permanentes y una posibilidad de colapso económico de que el sistema pasa a ser inviable pero la letra del banco va a llegar todos los meses o todos los años o sea no vayan a a contarles que es que ahora llueve menos esta situación se da mucho en sociología en economía y tiene un nombre la tragedia de los bienes comunales situaciones donde varios individuos en este caso varias comunidades de regantes esto es de wikipedia motivados por el interés personal y actuando independientemente irracionalmente terminan por destruir un recurso compartido limitado fíjense yo me modernizo tú te modernizas él se moderniza conjugamos el presente indicativo y al final todos queremos más agua y ojalá me equivoque no habría no habría todo eso con el ahorro de agua no solo no se va a ahorrar agua sino que se va a gastar más y esto no es una cuestión ambiental es una cuestión económica para ustedes me temo que ustedes no se pueden permitir demandar mucha más agua me temo hablaremos de la viabilidad económica de este cambio de sistema comprar sin saber el precio he puesto aquí en la idea de que puede que me equivoque pero que ustedes han aprobado de algún modo que se ha cuestionado aquí pero bueno parece que han aprobado han dado luz verde han hecho una solicitud de subvención de algo que no saben lo que vale aunque les han hecho unas estimaciones pero fíjense lo que es el vocabulario yo en este documento que también les han circulado a ustedes leo lo siguiente la magnitud que maneja la comunidad descontada las subvenciones de 150 euros por hectárea decir la magnitud que maneja es mojarse poco es mojarse poco dígame usted si o no cuánto vale esto porque luego usted no es que ahora vale 300 ah bueno pero nosotros manejábamos esa magnitud ¿me entienden lo que digo? y sobre el amueblamiento en parcela se dice que las subvenciones según las circunstancias últimamente han ascendido al 30% de la inversión tampoco hay ninguna garantía de subvención del amueblamiento en parcela ahora o más adelante es decir llama la atención visto desde fuera la garantía legal y escrita del coste final de todas las actuaciones en las que ustedes se están metiendo o parece que quieren meterse queriendo o sin querer ¿verdad? bueno simplemente saber qué se va a hacer y cuánto vale y luego votar sí o no según los intereses legítimos de cada cual mi máximo respeto a todas las personas que están a favor de poner esta expresión yo tendría muchas dudas personalmente pero cada cual tiene su visión oye entonces yo quiero expresar ese máximo respeto ya que tengo la palabra y a lo mejor hay aquí alguna persona y le saludo amablemente y le expreso mi respeto parece que ustedes reciben el mensaje de que los costes no están claros y además seguirán actualizando según la zona 2, 3 o 4 se vaya cambiando el sistema de riego de ahí solo puedo decir una palabra peligro peligro sinceramente y a mí me da igual yo soy funcionario público yo me voy a mi casa y tengo mi sueldo y no yo digo lo que pienso y ustedes lo valoren cualquier proyecto de ingeniería bien hecho tiene que estar diseñado para el llamado escenario pesimista para que funcione bien en un escenario pesimista y si se da ese escenario pesimista funcionará bien y si se dan otros pues funcionará mejor ¿vale? ¿cómo es un escenario pesimista en su caso? pues no está muy lejos de lo que ya estamos viendo de las orejas del lobo que estamos viendo altos precios de insumos agrícolas el asoil fertilizante que les voy a decir todo lo que ustedes necesitan bajos precios de los productos agrícolas les voy a contar un escenario posible más que posible seguro en algún momento lo siento pero el estado no va a tener el músculo siempre para poder ayudar lo cual me parece bien que si puede cuando siempre que se pueda se ayude a la gente que trabaja que produce alimentos pero me temo que la tendencia internacional no es esa no es esa no es una economía completamente o parcialmente subvencionada por los estados pierden fuerza los estados económicamente la liberalización es contraria a estas ayudas lo cual eso es un escenario pesimista que puede llegar y hablamos de restricciones de agua que ya hemos comentado aumenta la demanda disminuyen las aportaciones tenemos restricciones de agua tenemos cupos para regar pero no un año malo cupos sistemáticos en estos escenarios pesimistas entonces pues bueno yo creo que estas iniciativas no están contemplando estos escenarios que no son que creo que no son no están demasiado alejados de verdad lo digo de lo que puede venir al medio plazo es que ya está viniendo no hablo de los efectos de la guerra de Ucrania que salgo ahora mismo coyuntural que puede ir a peor pero también puede corregirse un poco y volver a lo que estábamos nadie lo sabe hablo al medio plazo así que respeto comprendo y compartiría con ustedes esas dudas razonables sobre la oportunidad de esta inversión no digo que la modernización sea mala digo que hay que estudiar cada caso por separado y en este momento y en este lugar a lo mejor es dudosa las dudas con el banco hay que pagarlas de manera que las explotaciones aunque puedan ser rentables vale yo modernizo y ahora me pongo doble cosecha o meto el maíz donde antes tenía cebada y las cuentas me salen las cuentas te salen hasta cuando hasta que pase que hasta que pase que eso se llama falta de resiliencia falta de adaptación a inconvenientes futuros cuando la economía cuando las deudas son altas no puedes fallar no puedes fallar y así que el sistema puede ser rentable pero a la vez es frágil vulnerable ¿sí? puede convertirse económicamente deficititario y existen ya señales de alarma existen ya señales de alarma cuando las barbas del vecino veas pelar pon las tuyas a remojar eso es vamos a ver algunos ejemplos de consecuencias económicas reales ya existentes después de las modernizaciones es un tema recurrente en todos los congresos nacionales de riego y en los congresos nacionales de comunidades de regantes el tema de el impacto económico la viabilidad económica de las modernizaciones este ponente en el congreso de tarragona 2010 lo expresó así voy a leer algunos textos en adelante la modernización es positiva y deseada todos los regantes sean quieren la mejora de sus sistemas de riego y la optimización de los recursos naturales pero siempre que la inversión que para ello deban realizar se sitúe en unos márgenes aceptables de rentabilidad económica para no arruinarse y provocar la insostenibilidad del regadío por ejemplo vámonos a Alicante y a Valencia las comunidades de regantes que tenemos ahí se modernizaron y lo que dicen después de un estudio técnico sobre esas comunidades es que las desfavorables condiciones existentes actualmente en los mercados agrarios hacen que los propios regantes vean este endeudamiento como un grave problema después de modernizar los escasos beneficios que están obteniendo los agricultores hacen que los propios responsables de la entidad de riego los que fomentaron esa modernización hayan mostrado su incertidumbre acerca de la oportunidad de la inversión tal vez conozcan al doctor Enrique Playán jubilar de Monzón ingeniero agrónomo investigador del FESIC y actualmente director de la Agencia Española de Investigación donde compara algunas modernizaciones con el lujoso coche Rolls Royce que es muy bonito pero no solo es que valga mucho es que luego manténlo fuerte inversión inicial y altos costes de funcionamiento hasta el punto que afirma que existen el constata el es de riego del altar agón constata que existen agricultores resentidos ante fíjense la intervención gubernamental porque les lleva a tomar decisiones insostenibles en el medio plazo hay un acople todavía en fin no damento la intervención gubernamental son esas subvenciones parece que les empujan a ustedes dicen bueno pues les pagamos el 70 el 80 en su caso el 60 es poco poco ha habido hasta el 100% esto ya se lo digo en el pasado a lo mejor estos tiempos son otros esta intervención gubernamental les lleva a tomar decisiones insostenibles que ustedes no hubieran tomado desde la base si no hubiera esa subvención pues diría buh donde vas con esto hay subvención no pues si no y surge un poco la duda verdad pero podemos llegar a esa insostenibilidad al medio plazo la comisión de modernización perdonen que hable tanto de riegos del dragón pero yo creo que es un ejemplo válido donde hay muchas modernizaciones y que además yo conozco un poquito la comisión de modernización de esta organización dice la modernización de regadíos ha pasado a constituir un problema en aquellos casos en los que las comunidades de regantes no pueden hacer frente a las amortizaciones de los préstamos bancarios suscritos con las entidades financieras debido a los bajos precios del mercado agrario sigue diciendo a pesar del aumento que se ha producido en las zonas modernizadas si sigue el mercado de cereales con los precios actuales habla de hace unos años con los beneficios netos obtenidos el agricultor no va a poder vivir y hacer frente a las deudas contraídas con la modernización leo más abajo si como hemos dicho anteriormente pensamos que la modernización de regadíos es la única salida que tiene la agricultura para reconvertir las explotaciones y ser competitivos los resultados nos han dado la espalda y termina diciendo con lo cual tendremos dos zonas bien diferenciadas viene a decir bueno es que a partir de ahora ya nadie va a querer modernizarse después visto lo visto tendremos dos zonas dentro del sistema una modernizada dinámica muy productiva pero que no podrá hacer frente a las amortizaciones y otra bien distinta dice con sistemas de riego poco eficientes anclados en el pasado yo esto lo podría discutir y decir bueno pues esto se puede cambiar fácilmente anclado en el pasado inmovilista y poco productiva aunque con una ventaja muy importante que es el menor grado de endeudamiento y hago un inciso aquí aprovecho para hacerles llegar que en riego del alta lagón según la organización esto no lo digo yo yo estoy parafraseando aquí textualmente existe un descontento mayoritario sobre la instalación de equipos de telecontrol que creo que estos sistemas que ustedes puede que pongan o puede que no los incorporan porque tienen un coste y mantenimiento elevados en relación a sus prestaciones porque otra es esa de bueno pues quítame esto a ver cuánto en cuanto se queda y a mí pondré yo un programador de riego si quiero y si no quiero no si no iré y abriré Murcia el heredamiento de Molina se llama así una comunidad de regantes entra en quiebra los 3.000 regantes de la zona no pueden ni pagar la luz para regar tienen bombas la consejería de agricultura ha embargado las cuentas lean aquí abajo si pueden el problema viene de la modernización de regadíos lo que en principio costaba 13 millones de euros se convirtió en 53 que no he terminado y la obra no está terminada estos señores no son ni más guapos ni más feos que nosotros y les ha pasado esto ya queda poco vaya despertando les den un codazo al que esté dormido quiero esto quiero hablar de cuestiones legales sin ser abogado y sin ser sin tener mucha idea de temas jurídicos así que me voy a limitar a decirles lo que dicen abogados y expertos juristas sobre estos procesos de modernización nuevamente es un tema recurrente en todos estos congresos a los que yo asisto regularmente no existe a ver dónde lo pone ahí falta de legislación específica no existe una regulación normativa que regule estos procesos de cambio de sistema de riego entonces hay unas leyes para unas cosas otras para otras entonces lo que hay es inseguridad jurídica y mucha litigiosidad porque hay muchas formas de entender los procesos legales que conducen a estos cambios de sistema de riego les voy a poner algunas cosas que llamo recurribles si es que se dan en este caso suyo bueno la primera yo ya he constatado que sí es recurrible el hecho de que se haya hecho una justificación incorrecta del ahorro de agua para pedir una subvención es recurrible es que los tribunales están para eso para corregir estas irregularidades si es que es así porque esta religiosidad puede llevar a una situación a un veredicto o al otro pero es recurrible digo yo esa inseguridad económica un acuerdo con inseguridad económica puede ser echado atrás también por un tribunal como se toma un acuerdo de algo que no se sabe cuánto vale que se puede multiplicar por cuatro como estos señores de Murcia es un caso extremo también y vamos a ver las cosas como son pero hay otros casos sin ser extremos que se han multiplicado por dos cuando se toman acuerdos con información incompleta o directamente falsa un juez puede echar atrás esos acuerdos y el ejemplo conocido es aquel de las preferentes bancarias donde muchos honestos ahorradores firmaron unas acciones preferentes que no entendían bien que les llevaron a la ruina que se quedaron sin ahorros y algunos jueces no todos dijeron este acuerdo este contrato queda invalidado devuelvanle el dinero a este señor porque ha firmado un contrato con información en ese caso a lo mejor no falsa pero incompleta sin entender bien la trascendencia de lo firmado el ahorro de agua no es el que se anuncia eso sería una información falsa que el riego superficial esté en vías de desaparición que más o menos también se transmite en algunos casos pues tampoco es correcto que no hay subvenciones para el riego superficial que es algo que abordaremos ahora también es falso claro que las hay claro que las hay y veremos de qué manera las hay bueno en fin todo esto serían temas recurribles para quien lo desee no ya solo a nivel de una plataforma un particular puede ir y decir mire señor juez me pasa esto Julio Abad es jurista y secretario de la órgana de riego de la tarragonó una vez más y nos habla en sus textos de esa inseguridad jurídica que ya hemos nombrado y fíjense ustedes que para una modernización parcial una modernización parcial es decir una comunidad de regantes toma una decisión sobre una parte de ella ¿sí? ¿es válido que toda la comunidad de regantes vote eso y lo que salga se haga aunque sea contra la opinión de esa zona? la respuesta es no la respuesta es no la respuesta es que el procedimiento legal correcto es el siguiente la junta general de la comunidad de regantes debe declarar el interés parcial de esa actuación si es que los beneficiarios la desean y una vez declarado el interés parcial votan los beneficiarios de esa actuación son dos votaciones no una ¿sí? si esto no se ha hecho así que me parece que no pues esto es recurrible esto es recurrible en mi humilde opinión eso no es correcto o sea hubo una primera votación de la zona 1 digamos en principio era por los sectores había dos sectores eran el 24 y el 25 de acuerdo hice una votación en el 24 y el 25 por los afectados y se dijo que no por alguna aprobación entonces cogieron e hicieron una votación total y claro era total como que entró el ayuntamiento ahora aquí y entraron en los grandes antifundios pues sabió que sí y aparte había mucha gente que les interesa las cosas porque ahora en la plataforma cada día cada día vamos padrón y Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Pero eso no se contaron como sí. No, pero ahora hablaremos de por qué nos enteraron. Por cierto, me da usted pie a lo que diré enseguida. Esa votación, humildemente, no lo digo yo, lo dice este señor que sabe, señor Julio Abad, contacten con él. Yo les voy a pedir que yo termino y luego hablamos. ¿No? Si es que ahora piden la palabra, perdón. Bueno, este señor opina, dice que esto hay que hacerlo en votación doble. Y esto también, también les puede interesar a algunos de ustedes, los que ya tienen riego presurizado a nivel de parcela porque se lo han hecho por su propia cuenta, por su propia iniciativa, pues por ejemplo, hace una balseta y se bombean para ustedes mismos con sus aspersores, yo qué sé, o sus goteos, lo que tenga alguno de ustedes. Entonces, no es que no tenga obligación de incorporarse a esta modernización, es que existe jurisprudencia, sentencias, que dicen que usted, esa persona en particular, no tiene que pagar ni un euro. Y atención, no solo eso, sino que se deben respetar las acequias hasta su parcela. Hasta su parcela. Y eso lo dice esta sentencia que les referencio aquí. Y a este, y esta sentencia fue de un particular que estaba en esta situación y fue a juicio y dijo, a mí esta modernización no me aporta nada. Ni siquiera le ahorraba costes de bombeo porque era con bombas, ustedes me entienden. Ni bombas contra otras bombas, pero además los tuvo ese liderante, ¿para qué? Entonces, yo defiendo mi derecho, yo digo que esto no me aporta nada. ¿Fue al juez? Y el juez dijo, correcto, no le aporta nada. Y condenó a la comunidad de regantes a dejarle 5 kilómetros de acequia para él solo. Y eso es lo que sucedió. Este abogado es del prestigioso bufete internacional Clifford Chance, que sabe un ratito de todo esto. Está en Madrid, si no me equivoco. Nuevamente habla de la inseguridad jurídica de la que hablan todos los demás juristas. Las resoluciones judiciales no son homogéneas. Y al hilo del comentario que hemos oído antes, la votación se debe convocar mediante notificación personal uno a uno. Notificación personal fehaciente. Y esto no es una opinión jurídica. Esto nuevamente tiene jurisprudencia. Si la votación no se ha notificado personalmente uno a uno, dada la trascendencia, no quiere decir esto que cualquier votación haya que notificar uno a uno. Pero si el juez entiende que es fácil de entender la importancia de una decisión de este calado, la notificación ha de ser uno a uno. A lo mejor muchas personas que no fueron a votar a lo mejor ni se enteraron o qué sé yo. No es difícil ir ahora a un juez y decirle, oiga, quiero que aplique jurisprudencia sobre esta votación porque estamos en las mismas. Ustedes saben que si una sentencia dice una cosa, otra no puede decir lo contrario en principio. Si lo dice ya hay que ir al constitucional, va a hacer cosas raras. En principio, si un juez ya ha dicho algo, pues el otro dirá, pues este ya se lo ha currado. Pues yo digo lo mismo que el otro. Y tiene sentido, ¿verdad? Que les avisen y que ustedes puedan ir a votar tranquilamente. Y también dice este abogado Lavilla que el acuerdo, por mayoría cualificada, ha de ser sobre el proyecto presupuestado. No sobre un antiproyecto que no veo por ningún lado. Sin presupuestar. Con una estimación, una cifra que maneja la comunidad. De 150 euros por hectárea. Así no se vota y eso normalmente es un elemento irregular. Aquí, obviamente, lo que ha habido es muchas prisas por entrar en una subvención. Vamos a ver si las cosas son como son. Y poco respeto por los procedimientos legales establecidos. Eso es lo que parece a todas luces. Voy, venga, ya voy acabando. ¿Otra modernización es posible? Pues hemos visto que el riego superficial se puede modernizar de muchas maneras sin tener que cambiar el sistema de riego. Maneras que son más baratas. Tampoco tienen por qué ustedes ahora de repente tener que hacer algo. Pues es que vamos a modernizar. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que modernizar justo en este instante aquí y ahora? Pero el día que les apetezca y lo vean oportuno, rentable, viable y lo hayan debatido, pues vamos a hacer esta mejora en las acequias, en los sistemas, en la gestión. Entonces alguien pensará, pero es que no hay dinero. No se subvencionan los riegos superficiales porque son obsoletos, anclados en el pasado e inmovilistas. ¿No? Y ese es el mensaje que ustedes han recibido al menos de dos maneras que yo tenga constatadas. Primera, en una entrevista radiofónica que tuve ocasión de escuchar aquí en Radio EGEA, donde se dijo que desde la Junta de Gobierno se valoró la posibilidad de continuar con el mismo sistema regable, lo cual no tiene ningún tipo de ayuda económica. Vamos a recordar esta frase. La misma idea se traslada en su memoria anual, a la cual he podido tener acceso también. Y leo este párrafo. Resulta más elevado el precio de entubado y revestimiento de acequias que una nueva red presurizada hasta hidrante. Entre otras cuestiones, ¿por qué los entubados, voy a subrayar ahora entubados, no reciben ayudas desde las administraciones? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si no hay dinero para una cosa y hay para la otra, pues venga. Alguno habrá pensado eso. Esta es la orden de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, donde se establecen las subvenciones a las que ustedes han optado. Fíjense en el título. Inversiones para la modernización integral del regadío, lo que ustedes, a las buenas o a las malas, quieren hacer. Y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos. Mejora y adaptación de regadíos. Esto es otra cosa que modernizar. Y por si hay alguna duda, en el artículo 2 de este orden del consejero, leemos las actividades subvencionables. ¿Qué actuaciones pueden optar al dinero? En primer lugar, lo que ustedes han solicitado. Actuaciones para modernizar, bla, 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 bla. En segundo lugar, fíjense, inversiones para la mejora y adaptación de regadíos. A. Mejora de las infraestructuras hidráulicas tradicionales. Entre otras, azudes entubados. Los que no se podían subvencionar. Revestimientos, impermeabilizaciones. Más abajo, dotación y automatización de los elementos de control, regulación y distribución de las redes de riego tradicionales. Tradicionales, se entiende claramente, riego superficial, riego por gravedad. Es decir, hay dinero para actuaciones más modestas, más baratas, menos agresivas, menos... Asustan menos dentro del riego superficial. Otra modernización es posible. ¿Pueden coexistir los dos sistemas de riego? Es una propuesta de esta plataforma, si no me equivoco. Bueno, pues venga. Que no queremos fastidiar al que quiere la modernización. Lo que no queremos es que nos fastidien a nosotros con esta historia. ¿Verdad? ¿Pueden coexistir? Técnicamente, sí. Claro que sí. Pueden coexistir. Pero si tenemos una nave espacial en Marte ahora mismo, con un motor de isótopos nucleares, haciendo cosas muy raras. ¿No podemos de verdad poner unos tubos y unas acequias? A la vez. Claro que podemos. Sí que es verdad que habría que afrontar algunas complicaciones técnicas en los trazados. Bien, pues se puede hacer. No hay ningún mayor problema. ¿Sería más caro? Igual sí. ¿Por hectárea? Igual sí. Aunque también es verdad que, según cómo se haga, claro, si se quiere dejar los tubos para, por si acaso, los que no quieren, un día quieren, pues entonces sale más caro a los que quieren. Por eso tratan de obligar, entre comillas, a los que no quieren. ¿Verdad? Si no, se pueden poner tubos más pequeños para el que quiera. Y el otro ya se apañará cuando, si quiere, y si no, que siga así, feliz con su riego por gravedad. Bueno, de hecho, esta coexistencia, como hemos visto, no solo es que pueda suceder, es que, por sentencia judicial, existe. Pongo aquí una diapositiva del regadío tradicional de Lerín, pero aquí Consuelo nos lo va a contar ahora a continuación. Así que me la voy a saltar. No es que allí convivan los dos sistemas. Ellos no tienen riego presurizado, pero lo pongo un poco como ejemplo del lugar donde ha habido esta controversia y donde conviven ahora comunidades modernizadas con comunidades no modernizadas dentro del mismo territorio. En Murcia, otra vez, nos vamos a la comunidad regante del embalse del Argos, donde hubo una fuerte oposición a la modernización, al cambio de sistema de riego, con guardia civil, con estos conflictos. Ojalá ustedes lo resuelvan satisfactoriamente pronto para que no vayan a mayores. Aquí fueron a mayores. Y fíjense lo que se acordó. Se acordó la convivencia de los dos sistemas. Los comuneros que pagarán la modernización serán exclusivamente los que soliciten el alta en la red de riego presurizada. Es decir, los que sí, tienen la modernización. Seguimos. Los comuneros, los regantes, ¿verdad? Los partícipes, como en cada sitio hay un nombre, que no quieran tener en su parcela el agua a través de la nueva red de riego, modernización, no deberán hacer nada. Simplemente no se apuntarán en ningún sitio. Y no pagarán ni un solo euro de la modernización. Ni deberán responder en ningún caso por los gastos de la obra de modernización. Esto se acordó. Así fue. Eso se acordó. Y así se hizo. ¿Dónde está esto? Lo que nos cuenta una empresa técnica que narra un poco la historia es que, sin embargo, actualmente, bueno, en el momento de escribir estas líneas, un conjunto significativo de parcelas no ha participado del proyecto manteniendo el sistema de riego tradicional mediante acequias. Bueno, pues esta es una posibilidad real que se puede aplicar. En Jaén y Granada, esta comunidad de regantes, bueno, igual tampoco es muy representativa porque tenía dos zonas claramente diferenciadas. y una quiso, otra no quiso, y lo que pasa es que no hay mezcla de las redes, pero es que da igual que hay mezcla que no. El caso es que una comunidad de regantes tiene los dos sistemas de riego. Ya es todo. Apuntes finales. Comentarios finales, conclusiones. Las apelaciones genéricas a la modernidad, el desarrollo, el futuro, el progreso. En defensa de una posición, si es una apelación genérica, es vacía. La modernización es lo que queramos hacer. No hay una cosa moderna y otra no moderna. Todo es moderno porque es lo que queremos hacer. El progreso es como lo diseñemos y el futuro también. No hay un futuro al que ir. Es lo que construimos. Colectivamente, eso es el futuro. Sirven para vender cualquier moto, me atrevo a escribir aquí, claro. Mira esto, mira esto. Esto es la modernidad, esto es el futuro. Compra, compra. Bueno, para allá. Veremos lo que es la modernidad y el futuro y cuánto vale eso que me ofreces. Otro apunte. Este, llamo rodillo modernizador, este afán de la administración pública por transformar los sistemas de riego por gravedad en sistemas de riego presurizador, presurizador, es exclusivo de España. No digo que en otros países no pueda haber este tipo de procesos, pero sin este afán, sin este empuje intenso de la administración pública. ¿Por qué? Pues aquí podríamos divagar un poquito sobre la... la obra pública en España. Intereses inconfesables, pero no quiero ahora yo lanzar tampoco acusaciones vacías. Yo digo que este rodillo modernización es exclusivo de España. ¿En otros lugares hay modernizaciones? Sí. ¿Cuándo? Cuando los regantes lo quieren por sí mismos. ¿Puede haber ayuda? Sí, claro, es que hay muchos casos, pero en general... Claro, cuando vino aquí Charles Barth, es una eminencia de California de riego superficial, miraba aquí estas estaciones de bombeo de Monegros, y decía, esto allí no lo tenemos. Es que esto... No. Esto... Estamos hablando de Estados Unidos. Es que esto no, no, no. Allí no hay intervención pública. Allí lo que hay es que el que quiere a pie de parcela, se presuriza. O repartimos el agua sin presión, tal vez entubada, pero sin presión. Y el que quiere, ya se la presurizará. ¿Vale? Las prisas. ¿Van ustedes a perder el tren de la modernización, del futuro, del progreso y de la modernización? Pues ese tren lleva pasando 30 años, todos los años. Todos los años. Y además va vacío. Entonces, no se dejen... No, tomen decisiones precipitadas. Que es que al año que viene va a haber más convocatorias, y al otro, y si no es el gobierno de Aragón, será la administración central, los fondos europeos. No hace falta... No hay prisa. No hay prisa en tomar esta decisión irreversible. ¿Ves? Traspasas una puerta y ya no puedes retroceder. Y ese paso hay que darlo con mucha seguridad. Porque si no puedes decir, siempre estoy a tiempo de dar ese paso. ¿Qué prisa tengo? ¿De verdad? ¿Qué prisa tengo? ¿Qué prisa me meten? ¿Sí? Y la toma de decisiones, en el sentido que sea, tiene que ser informada y serena en cuestiones tan trascendentes, con análisis exhaustivo, de pros y de contras, hagan debates, pidan informes, jornadas, mesas redondas, enfrenten opiniones, enfrenten con... visiones diferentes. ¿Qué mal se hace estableciendo una moratoria para pausadamente analizar las cuestiones como se merecen? Decir, no, ni sí ni no. ¿Por qué no nos damos un tiempo para darle vueltas a esto? Yo sé que esto llega un poco tarde, que el acuerdo está tomado. Ojalá este proceso de liberación hubiera sido antes de tomar acuerdos. Pero es que estos acuerdos son, como digo, son muy débiles jurídicamente. No descartemos que se puedan echar para atrás. Si están muy a malas, busquen mediadores. Estamos hablando ya de resolución de conflictos, ¿verdad? Existen, desde servicios públicos de mediación, a cualquier líder social que merezca el respecto colectivo, de organizaciones agrarias, políticos, periodistas, abogados, humildemente, universidad, la fundación a la que represento. Yo pertenezco a la fundación y a la vez, por si no queda claro, soy profesor, sí, me parece que lo he dicho, profesor titular de hidráulica en la Universidad de Zaragoza en Ingeniería del Río. Busquen soluciones intermedias. No se machaquen unos a otros sin vencedores ni vencidos. Respeten la posición contraria. Reconozcan sus intereses, sus visiones, sus opiniones y busquen esas soluciones intermedias. Termino. Elijan diálogo o guerra. En estos tiempos bélicos, pues yo, una de las cosas que me voy a decir aquí es que, bueno, que hablen, que dialoguen las partes, que cada cual exprese sus intereses, sus miedos, sus temores, que se reconozcan mutuamente y que de ese diálogo surjan soluciones es de compromiso ni a favor ni en contra de nadie porque en la guerra, y es algo que desgraciadamente estamos viendo, no hay vencedores. Todos pierden. Nada más. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gracias, profesor. Muy interesante escucharla.